El equipo de béisbol categoría sub-15 de Matanzas en la apertura del torneo sonar nacional clasificatorio a los Juegos Escolares barrió en el enfrentamiento de fin de semana a sus similares desinfuegos en el estadio 5 de septiembre. Los locales en el primero y último enfrentamiento ofrecieron mayor resistencia al extremo de que en el desafío del domingo se definió por la regla chile. En tal sentido, el manager de Murino dio sus consideraciones de la actuación de su equipo y pretensiones. Las expectativas de este año de Matanzas primero es clasificar, ir por parte no, primero clasificar el equipo a la segunda etapa y entonces después ir por la medalla. Este año nosotros queremos mejorar el quinto lugar de ese, pero mejorarlo bien mejorado, con una medalla bonita. Es la aspiración de nosotros, hoy mismo estamos jugando sin tres peloteros que tenemos en la presencia nacional. En la versión precedente de los Juegos Escolares, los yomorinos se posicionaron en el quinto lugar y los de la Perla del Sur en el sexto puesto, con 18 triunfos y 6 descalabros. En esta edición, la escuadra sureña se presenta con más del 50% de los atletas de nuevo ingreso y con déficit de confrontaciones en la etapa preparatoria. No obstante, los especialistas de la provincia consideran que en la medida que avanza el torneo deben mejorar, malo que sea muy tarde. Por otra parte, el equipo juvenil de béisbol del territorio, en su enfrentamiento de fin de semana con los de la Atenas de Cuba en predios yomorinos, le pasó la escoba. También de fin de semana se conoció que en la Copa de Clubes Campeones, el representativo de Cienfuegos fue eliminado en su visita a Vía Clara al perder los dos juegos efectuados en la jornada sabatina. El próximo fin de semana, los equipos de béisbol categoría sub-15 y juvenil tendrán como rival a los representantes de Vía Clara. Diáloga con Desca por acá, entre los de la categoría sub-15, usted tendrá los detalles. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.